Un destacado nadador de aguas abiertas pretende emular al también destacado nadador dominicano Marcos Díaz. Buscará cruzar la bahía de Samaná, que tiene una distancia de 17 kilómetros, o al menos esa es la distancia que él recorrerá. Federico Rotán nos tiene la historia. Miguel Tejada narro que para lograr esta meta y emular a su ídolo Marcos Díaz, tuvo que enfrentar algunos retos. Realizar una gran hazaña, estilo Marcos Díaz, persona y atleta, la cual yo admiro y aprecio bastante. Y siempre quise hacer una hazaña, no para superarlo a él, superar a otras personas, sino para superarme a mí mismo, para vencer mis miedos. El joven nadador estará realizando dicho nado como parte de una actividad en que se celebra el Día Internacional contra la Diabetes, insultándoles a los jóvenes que para lograr cualquier meta no existe obstáculo. Uno siempre tiene que mantenerse enfocado con una meta en la cual quiera lograr. Eso es lo primero. Lo segundo es pensar positivo siempre, porque hay muchas personas que están alrededor, que tal vez no confíen en uno, y te digan, ah no, tú no puedes, suelta eso. Entonces uno tiene que pensar positivo y decir, no, espérate, yo puedo, yo voy para allá, yo lo voy a lograr. La actividad se iniciará este 20 de noviembre, donde el joven nadador que ha participado en otros eventos internacionales fuera del país y que nadará 17 kilómetros de distancia en aguas de las bahías de Sábana, de Laval hasta Sabana. Pedro Gordán, CDN.